El terror en una noche con lluvia, la luz pública apagada en Iguala, se respiraba un ambiente muy pesado y aún así con este grupo de compañeros, que hoy es un compañero Policarpo, nos fuimos y empezamos a buscar a los jóvenes en toda la ciudad a esas horas con el riesgo que significa hacerlo bajo esas condiciones y empezamos a encontrar a los muchachos por ahí, debajo de los autos, en terrenos baldíos, en el interior de casas, de cualquier lugar salían los muchachos cuando nosotros gritábamos que éramos de la Comisión de los Derechos Humanos y que salieran porque era un grupo cerca de los 90 chavos que estaban desaparecidos en ese momento y fuimos bajando la lista de los desaparecidos, pues fuimos palomeando a los que íbamos encontrando, solo contábamos con la lista de escolar, nos enviaron una lista de la escuela y bueno, encontramos también que algunos de ese grupo no habían ido a esa tarea a Iguala, entonces fuimos buscando, estoy resumiendo así con grandes pasos, fuimos a la cárcel preventiva, a la Policarpo, fuimos al Ejército, fuimos a la Policía Federal, a la Policía Estatal, a las instalaciones de la Policía Municipal, que era donde se creía que estaban, que habían ingresado a la cárcel, y bueno, fuimos bajando la lista hasta que después de los 44 ya no la pudimos bajar. Pasó la madrugada, pasó la mañana, amaneció y nos quedamos con esa lista de los 43. Nosotros iniciamos la investigación, tuvimos a la lista los cuerpos de quienes fallecieron, una parte de los muchachos de Eucinapa, pues los abispones, el tipo de jugador, incluso hasta un periodista que circunstancialmente pasaba por ahí, y bueno, toda esa tarea tan presente acá, nos duró una investigación de más de 11 días, antes de que la Comisión Nacional, haciendo uso de la facultad que tiene, de atraer los casos en los que los hechos rebasan la frontera del Estado o del país, entonces ellos se llevaron finalmente esa investigación, y actualmente sigue un proceso, mientras nos encuentren los 43 jóvenes, difícilmente vamos a tener la tranquilidad que quisiéramos, la paz que nos merecemos los guerrerenses y las guerrerenses, y es la Comisión Nacional quien tiene que emitir una resolución, entiendo yo, podría ser una recomendación en ese caso, es importante, desde luego, es algo que nos ha marcado, no lo vamos a superar difícilmente, sobre todo en Guerrero que tenemos en memoria, cuando se trata de injusticias, y que hemos pasado desde la lucha de Mucho Cabañas, el Charco, Aguas Blancas, Eucinapa de 2011, son cosas que no terminan, los 500 desaparecidos con los que iniciamos en la guerra sucia, y que ahora son una cantidad enorme, esa es la tarea que realizamos en ese momento, y bueno, ¿qué hace la Comisión en el tema de la inseguridad? Como de la otra pregunta, complejo, porque no está dentro de las tareas de la Comisión, el tener esquemas para combatir la inseguridad, eso es parte de lo que corresponde a las autoridades que se dedican a la prevención del delito, que es una actividad que nace desde la autoridad de primer contacto en la sociedad, que son las autoridades municipales, las policías preventivas de los municipios, y las policías estatales, que también tienen esa tarea, y luego, posterior a la Comisión de los Delitos, pues corresponde a la Policía Ministerial, que constitucionalmente tiene derivar a esa obligación de combatir la persecución de los delitos, la investigación, ahí les corresponde, y luego, en una coyuntura propiciada por la Suprema Corte, también da facultades al Ejército Mexicano para que se dedique a tareas de combate al delito, porque es una actividad que estuvo muy en debate, de que si tenemos o no tenemos que tener el Ejército en las calles, finalmente la discusión ha concluido en que la Suprema Corte decidió que sí volvía a la justicia, porque el Ejército incorporase a esas tareas, y la verdad es que ha correspondido como históricamente a los grupos de lucha social y a las instituciones como las Comisiones de Derechos Humanos, el reprochar que el Ejército esté en las calles. Yo he tratado de ser prudente en ese aspecto, y realmente hago un análisis en que, a qué institución le tienen más respeto, los delincuentes, los precintos delincuentes, y la verdad no hay respeto, no hay gran respeto para el resto de las instituciones, y la que acumula mayor aceptación es el Ejército, sin que sea al 100%, porque la tarea que nos ha llevado a las calles, pues han ganado finalmente algunas voces en contra, pero yo no me imagino el escenario si en este estado de cosas el Ejército se regresa a los cuarteles, yo creo que estaríamos dando pasos atrás en el tema de la seguridad. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Bueno, en la exigencia para que las autoridades administrativas, políticas, pongan todo lo que tienen en las manos, las herramientas para ello dejar la ley, y la Constitución, y la hagan ser eficaz, y que los resultados de los operativos, y de los grupos que cada vez se suman más, leo hoy en la mañana que alrededor de 1.400 miembros de la Marina se van a incorporar en Acapulco, pero ya hemos escuchado en el pasado, la incorporación asuma de más elementos, tanto de la Policía Federal como del Ejército, y la verdad el resultado no ha sido el que queremos. Entonces ahí está la Comisión pidiendo que se ponga énfasis, que se echen a dar protocolos, que haya una verdadera labor que nos permita tener la seguridad que vamos caminando hacia la...